Todos los guiones del mundo se escriben de la misma manera, en Courier New a 12 puntos de tamaño y con unos márgenes determinados. Hay varios elementos básicos para escribir. Vamos a verlo. Encabezado de la secuencia, lo primero que se pone es la localización y si está en un interior o en un exterior y si es de noche o de día. Esto se hace para que el lector se ubique rápidamente, esto es obvio, y también para abordar la preproducción, que son todas las tareas que se realizan antes de ponerse a grabar. Entonces, en este caso nos encontramos en un interior, una cafetería, pues se pone interior punto, si fuera exterior pondría ext, luego la localización en concreto y finalmente si es de día o de noche, también en mayúsculas. Todo el encabezado siempre en mayúsculas. Cada vez que cambiamos de tiempo y o espacio, cambiamos de localización. Por ejemplo, si la siguiente escena ocurre en el mismo lugar cinco minutos más tarde, cambiamos a otro encabezado igual y mostraremos visualmente cómo han pasado esos cinco minutos. Bien con un reloj, bien con un cigarrillo que en la primera escena se enciende y en la siguiente, este ya en el cenicero agotando el humo de la colilla, todo hay que mostrarlo visual o verbalmente, pero ante la duda siempre mejor visualmente. Hay gente que en un guión pondría un cartel con la frase cinco minutos más tarde. Puedo hacerlo, pero te aseguro que si das con las soluciones visuales a este tipo de situaciones, tu guión ganará en calidad narrativa. Sigamos. Si pasamos, por ejemplo, de un salón a un pasillo dentro de la misma casa, hay cambio de localización. Sería interior salón día a interior pasillo día. Descripción y o acción. Va justo después del encabezado. Se describe sólo lo que es importante para la trama y en presente indicativo. La idea es leer el guión como si lo que está leyendo estuviera ocurriendo ahora mismo. Un guión no es literatura, sólo ponemos lo que sea relevante. Si aparece un personaje, se suele describir brevemente y si aparece por primera vez en el guión, se pone en mayúsculas. Como por ejemplo aquí. Sara, 32, guapa, elegante, Javier, 38, gafas de pasta y semi arreglado. Están sentados en una mesa para cuatro. Ya sólo quedan ellos. En la cafetería, con capacidad para unas 40 personas, también queda poca gente. Ellos se despiden de alguien a quien no vemos. Este es el comienzo de una escena de mi guión. El viento sopla, aunque tú no estés. Y sólo he contado lo que realmente necesita saber el lector para entender lo que va a ocurrir ahí. Más abajo hay otra breve descripción de la acción. Sara pasa de la risa y el buen rollo a ponerse más seria. Se cuenta también lo que ocurre. Así que descripción y acción en este formato. ¿Qué viene después de la descripción y la acción? El nombre del personaje. Se escribe el nombre del personaje en mayúsculas y más o menos por el centro. Cada software o plantilla viene configurado para que todo esté en su sitio. Después, como en este ejemplo, se pueden poner acotaciones. Si la hay, va debajo del nombre del personaje y entre paréntesis. Hay que evitar poner muchas para que los actores hagan sus aportaciones creativas, pero si es relevante se puede poner algo así como despidiéndose con la mano o menos efusivo. Se supone que deben ayudar a entender o matizar lo que dicen los personajes. El diálogo finalmente se escribe debajo del nombre del personaje o de la acotación. Algo más que se puede añadir es si hay un encadenado, que quiere decir que desaparece una imagen y a la vez va apareciendo la siguiente. También se puede especificar si funda negro o algún color. Esto va justificado a la derecha y también en mayúscula. Si está bien escrito, una página de guión equivale aproximadamente a un minuto en pantalla. Por eso mismo, si tu guión tiene tres páginas probablemente dure tres minutos. Hay algunos detalles más que se pueden añadir, pero con que tengáis estos conceptos claros y leáis algún guión como los del Ministerio del Tiempo o alguno más que os dejo en la descripción del vídeo, podéis hacer una idea clara y rápida de cómo funciona esto. Ahora para ponernos a escribir necesitamos o bien plantilla o bien software. En la descripción os dejo una relación de ambas para que escojáis la que más guste. En este caso voy a lanzarme a escribir el guión con UMI Script. Acabo de terminar la primera versión. Habré tardado una hora aproximadamente porque estaba muy claro hacia dónde iba todo. Aún así, después de escribir la primera versión, me di cuenta de que otro obstáculo debería ser la madre. Antes de robarle las llaves ella debería decirle que no le deja salir y dar algún buen argumento, quizás porque ya estén a punto de comer. Es más, ¿y si la madre es un padre? Así evito el cliché. Me di cuenta también de que el niño quizás debería jugar a que un muñeco lucha con otro. Un superhéroe y una muñeca. Me gusta la idea de un niño jugando también con muñeca y de hecho quizás en el juego con los muñecos algo debería salirle mal y que todo esto que parece casual sea luego la base del desenlace. Que el comienzo y el final sean como un espejo. Así la escena del final donde tiene que lanzar el muñeco a la niña tiene más importancia porque jugando en la primera escena falla al tirarle la bola o lo que sea que le tire. Pero ahora es muy importante que lo haga bien porque la vida de la chica que le gusta depende de que le tire bien el muñeco a ella. Es tan heroica como ridícula sobre todo por la reacción de la niña. El guión que os deje aquí será el que se trabaje durante la grabación de este vídeo pero puede cambiar hasta el momento de rodar porque en la mayoría de los casos hacer varias versiones ayuda a mejorar. Trabajar en el guión y dejarlo reposar, volver a él, pasárselo a alguien de confianza que sea sincero, volver a escribir. Este es el proceso habitual. Lo que no es habitual es quedarse con el primer borrador de tu guión. Escribir suele ser un proceso muy vivo y creativo. Todo lo que ayuda a mejorar el guión y la idea siempre debe ser bien recibido.